Hola a todos, mi nombre es Rubén Alonso y hoy estamos inaugurando la exposición El mundo de los superhéroes por Randy Bowen aquí en el Centro de Arte Tomás y Valiente en Fuenlabrada. Y os vais a encontrar personajes de todo tipo, desde los más conocidos como los cuatro fantásticos Spiderman hasta personajes muy muy desconocidos como el superadaptoide o versiones de cráneo rojo o IMA o el ejército de Hydra, cómo iba vestido en esa época. No esperéis encontrarlos aquí tanto el mundo de las películas sino más bien el mundo de los cómics representados a través de estatuas. Y esto no se ha visto, que yo sepa, en toda Europa. O sea, es una cosa muy novedosa que estamos haciendo aquí. Esta es una de las vitrinas que vais a poder ver en la exposición. Es muy representativa, está dedicada al mundo Spiderman y aquí vais a poder encontrar personajes que tanto que veis en las películas como que no. Tenemos desde los típicos simbiontes de las películas de Venom o Carnage, que aquí se conoció como Matanza, que son los que estáis viendo ahí, hasta personajes de lo más raros que podéis encontrar en el mundo de los cómics, como puede ser Hidromán, ¿de acuerdo? Como puede ser el Hot Goblin, que es el duende que estáis viendo allí detrás, que no lo conoce nadie. La gente conoce al duende verde pero no al duende, que son muy desconocidos, ¿no? No existen en el mundo de las películas. Y este tipo de estatuas, diréis, las podemos encontrar en todos los lados. No. Hoy día todos los escultores trabajan con programas de diseño en 3D, tipo Zetabrax. Y sin embargo la grandeza que tiene Randy Bowen es que él empezó en su garaje, haciendo garaje kits de películas, de figuras de terror, ni siquiera eran de su prer en las primeras estatuas. Se sentaba en su garaje, hacía el kit, sacaba su molde de resina original y sobre ese original sacaba ya las producciones, las copias, ¿de acuerdo? Pero todo lo hacía artesanal, lo hacía a mano, ¿de acuerdo? Hoy día, estatuas como esa que estáis viendo de arriba, Grandota, o esta de Electra, se hacen con programas en 3D, ¿de acuerdo? Que en ningún momento interviene la resina, directamente solo en el proceso ya de fabricación, pero no en el proceso de elaboración. Tiendas como Metropolis, Manhattan, que eran tiendas dedicadas a los cómics, donde yo como coleccionista empecé a encontrar este tipo de esculturas. Las esculturas son las 6 de Randy Bowen. A partir de ahí, hace ya unos 15 años, empecé a interesarme por este tipo de esculturas y es cuando empiezo a coleccionarlas de forma más impetuosa, más afán de coleccionismo. ¿Por qué? Porque tener una escultura de Randy Bowen en la mano representa para mí tener un bocadillo de un cómic de los que yo leía cuando era pequeño. Y bueno, aquí en su honor es como hemos creado este tipo de exposición y os invito a todos a que vengáis a verla aquí a Fue de Aburada.